Y para nadie es un secreto que el conflicto armado dejó un gran número de personas desplazadas, víctimas del conflicto. Es por eso que la Agencia Pública de Empleo hoy realiza una jornada para que haya vacantes disponibles y se priorice a esta población. Cuentan con más de mil empleos. Las víctimas del conflicto armado en Bogotá, que no han logrado ubicarse laboralmente, tienen una oportunidad en la Agencia Pública de Empleo del SENA. La verdad ya llevo cuatro o cinco meses en eso, metiendo jebida en un lado y en otro, y pues mucho pues no sé por qué no, pero pues sé que la empresa que me contrate, porque yo siempre doy lo mejor de mí. Un ejemplo de ello es Ferney Sánchez, quien debió salir de la tola Nariño dejando a su hijo. La responsabilidad como padre no es fácil, y al menos acá, pues yo cuando me vine, me vine con él y es complicado, ¿sí me entiende? Pero ahorita porque está estudiando y me quedó más fácil mandarlo donde la mamá y luchar yo solo, que sé que puedo soportar cualquier cosa. Algunos de los perfiles requeridos son auxiliares de producción, manicuristas, vendedores de almacén, panaderos, auxiliares de cocina y asesores comerciales. El proceso es hacer una sensibilización con los empresarios que permita reducir de alguna manera los requisitos para poder acceder a las vacantes. ¿Para qué? Para que las víctimas del conflicto armado tengan la posibilidad de generar realmente un proceso de inclusión laboral. De lunes a viernes nos encontramos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde dispuestos, todos nuestros orientadores ocupacionales, a poder brindarles la orientación que necesitan, generar el proceso de registro y, por supuesto, adelantar los procesos de intermediación laboral. En total son 1.050 vacantes en Bogotá y 3.000 a nivel nacional.